Gracias, buenas tardes. La unificación de las elecciones sería una ventaja para que el Tribunal Superior Electoral pueda tener más tiempo al momento de emitir decisiones sobre los posibles conflictos contenciosos que surjan en los procesos electorales. Así lo informó el presidente de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de reforma constitucional, Pedro Catreino. El Tribunal Superior Electoral planteó que no ve ningún temor sobre el tema de la unificación de las elecciones. Para la próxima semana la Comisión tiene previsto escuchar a ocho juristas constitucionalistas, incluyendo al expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara. Y el próximo lunes vamos a tener, profundizar ese banco de opiniones con la presencia de esos prestigiosos juristas constitucionalistas que de seguro va a ser muy enriquecedora la presencia. Los legisladores tenían previsto debatir este jueves con la Junta Central Electoral las implicaciones de unir las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Sin embargo, los integrantes del órgano de comicios no asistieron al encuentro, lo que provocó cuestionamientos por parte de uno de los integrantes de la comitiva. El que no se presenten aquí yo pienso que es de muy mal gusto y que en términos del Congreso no tiene explicación. Ellos podían venir aquí mismo, en el seno de la comisión, y decir que necesitaban tiempo para reunir su equipo técnico, para dar una opinión más ponderada y todo eso, pero en persona, en persona. Ellos piden un tiempo para sociabilizar porque fue muy corto el tiempo en que le invitamos, que fue el lunes y hoy es jueves. A través de una carta, el Pleno de la Junta pidió a la comisión que le conceda más tiempo para concluir con el estudio y la ponderación del proyecto de reforma a la Carta Magna. El presidente de esta comisión bicameral dijo esperar que el informe sobre el proyecto de reforma constitucional se haga lo más pronto posible, antes de que el presidente de la República someta ante el Congreso el proyecto de reforma fiscal. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.